La primera pregunta que les quiero hacer es si les dan la noticia de que tienen un mes de vida, ¿qué harían? Congelarme como Walt Disney Porque es un día de mucho calor No puedo pensarlo, no puedo pensarlo Vos podés No puedo Para mí es muy poco tiempo, para ser no mucho Cuando escribíamos el guión creo que le pregunté a un promedio de 800 personas qué harían Dijeron de las cosas más absurdas Muchos querían pasarlo con amigos Eso era como un denominador Sí, eso ya estaba Pero me parecía que, digamos, lo más noble que se les ocurría era Haría un asado, haría una comida, me llevaría a una isla a mis amigos Y después escuché las cosas más absurdas Algunas están en la película Porque sobre todo el personaje de Paola y Staltari Que son los dos amigos que hacen las cosas más absurdas frente a la muerte Porque a ellos les afecta el pronóstico de su amiga de que en un mes se puede morir Y empiezan a hacer todas las cosas que ellos consideran pendientes para ellos No sé qué haría yo No, me parece poco tiempo En parte la decisión de que fuera solo un mes Con Rodrigo Vila y a Tres Caravajales Que son los otros dos guionistas Fue porque nos parecía que no era ni mucho ni poco O sea, si tenés seis meses es una cosa Si tenés un mes Sí, el tiempo se decidió en función de que generaba mucha impotencia Bueno, que es un poco lo que vemos en la película, ¿no? La sorpresa y en determinado momento tu personaje como que empieza a dejar Que fluyan las cosas naturalmente Contame un poco cómo fue componer el personaje Y cómo es Fernán como director Para mí, la película es un peliculón Es para morirse de la risa Pero es obra del señor que es un gran director Y que yo realmente anhelaba ser dirigida por él Estábamos haciendo re loca Y compartíamos el elenco Y yo había visto su ópera prima que había salido en el mismo tiempo El peso de la ley Y es un gran director Yo quiero trabajar con él Quiero que él me dirija Porque además la particularidad de que él es actor Es genial Porque te puede contener, contener Trasladarte los sentimientos desde la mirada del director Pero también desde la búsqueda del actor Que no siempre coinciden Y le dije Por favor, en tu próxima película me tenés que dar un personaje Bueno, y así fue O sea, de las mejores cosas que tiene esta película Que es una gran película Es el director Es el que generó también toda esa mística, ese humor Él tiene ese humor La peli tiene el humor negro que tiene Fernán Yo, a priori, tengo mucho humor Tengo mucho humor ácido Pero no tengo ese humor negro Como para reírme de ciertos temas Que parecen trascendentales Uno siempre le pone como el peso de lo dramático Y te das cuenta que nada es tan dramático Que es parte de la vida Que es un ciclo que va a suceder Que la sorpresa también de que le pase a alguien joven Es algo que uno no sabe cómo manejar Pero en el caso de ella Al principio la paraliza Y después dice Ok, si me voy a morir voy a hacer Todo Todo Que fluya Y a mí como actriz Digamos No me costó en el sentido de que Me entregué a él Al cien De repente una misma escena Que yo pensaba de una forma Él me decía Hacemos esa forma que vos querés Pero hagamos estas otras opciones Nada que ver, ¿no? Y yo decía Pero te parece Mira que Vamos a jugar Dale, vamos a jugar Y jugábamos En escenas que yo no pensaba Que podía Atravesar desde ese lugar Y él lo conseguía Porque me daba La libertad Para hacer lo que yo quería Y yo Tenía mucha confianza en él Como director Para hacer lo que él me pedía Y ahí era un mix ¿No? Porque después la peli Era medio un mix De cosas que surgían En el momento también Y ahora yo te voy a preguntar ¿Cómo es Natalia? Yo con Natalia había trabajado Una vez hace mucho Que habíamos hecho muy poco Y cuando estaba haciendo re loca Incluso recuerdo que Yo empecé a pensar Métida de puta Lo que hace en esa toma Y dije No Estaba actuando yo Dije No pienses en eso Idiota Como que me distraía Y después La historia es que Natalia puede Hacerte la primera toma Escenas muy difíciles Sobre todo Las más difíciles De la película Donde requería Un cambio de humor De la risa al llanto Y subir y bajar Y muy emocionales Nada Esas que más hablás Que más hablaste En los ensayos Porque son difíciles Recuerdo más de Son tres o cuatro así Y la primera vez Que lo di Me acordé De que había visto Eso antes Y dije Es una toma Hizo esto Y seguía haciendo tomas Probando cosas Y después cuando llegué A la isla de edición Le digo al editor Hay cuatro tomas Seis tomas De esta escena ¿Cuál te gusta más? La primera Me dice Digo Viste que hija de puta Porque había algo Que pasaba ahí Que era muy difícil Entonces para mí Yo en principio Cuando estábamos escribiendo El guión Me sirve no pensar En nadie en particular Y después me empecé A acordar de eso Y a pensar Nada Me empezó a entusiasmar Mucho pensar En trabajar con ella Porque además Porque además Nos habíamos reído mucho Sí Lo pasaba muy bien Sí Él es un gran compañero Es una persona Que quiero mucho Eso se ve en la película Sí Se ve el trabajo Los actores Y demás Es un grupo pequeño ¿Viste? Sí Y es muy unido Y además Sí Es un encaso Y además Permitía buscar Un montón de cosas Que era Para mí la película Tiene que ser Lo que es Que es una comedia Te tenés que reír Todo el tiempo que puedas Digamos Tiene que sostener Ese humor Pero a la vez Es una película Que permitía Entrar a ciertos lugares Hay algo Que es la escena En que se ven Por primera vez Diego y ella En el hospital Que es una escena Bellísima Que solo dos actores Geniales Pueden hacer esa escena Con el sentido Del humor Que tiene el personaje De ella Que le dan Un día de vida Primero Le dicen que se va A morir esa noche Y después Sobrevive un mes Después del encuentro Con su amigo Y que se confiesan Que se amaban De chicos Y nada Para mí En un punto Yo creo que tiene que ver Con que yo Les propongo Lo que me gustaría Que hicieran conmigo Como actor Que a veces es Che ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué te parece? Y sigamos Viste Veamos qué más Podemos hacer Y descubrir Juntos de esa escena Y además Tenerle mucha confianza A los actores Porque A veces se genera Cierta desconfianza Y Incluso con actores Que conozco Hace mucho Que he visto Trabajando al lado mío Como compañeros O a veces Cuando no los conozco Nada Para mí Es la zona Que yo conozco Hace más años Entonces Es muy interesante Para mí Trabajar con los actores Es divertido A ver qué encontramos Y no dejo De sorprenderme Cuando hacen algo Que yo digo No sé cómo lo hacen Yo se supone Que tengo que saber Cómo lo hacen Y no deja de sorprenderte Cuando estás Hay un momento En que estás Mirando el monitor Y todo el equipo Hace Mirando algo Como así Y veo los cuerpos Que hacen así Y digo Mirá Algo pasó ahí Que el ser humano Reconoce como Propio Yo le pedía mucho Que me lo actúame Esta escena ¿No? O sea Había una escena Y le decía Bueno, ¿vos cómo la harías? No sé si te acordás de eso Sí, pero no te la estudié ¿No? No, un par de veces Sí, pero ¿vos cómo lo harías? ¿Cómo la resolverías? Y eso está buenísimo Porque tener un director Que te actúa Es genial Después por ahí Vamos por otro lado Y algo que también Charlábamos mucho En la previa Era intentar Divertirnos Pasarla bien Pero intentar cosas Fuera de lo común Digamos Sabemos que esto funciona Corrémonos de lo efectivo Vayamos a algo Diferente Que en mí Me ayuda Porque yo soy más de la comedia Si bien Todo lo último Que vengo haciendo Es más drama Mi personalidad Tiene que ver más Con la comedia Y que me saquen De mi personalidad A mí me ayuda muchísimo Porque justamente Lo que no quiero Es reconocerme En el personaje Cuando yo la veo a María Y veo la película No me veo a mí Yo nunca hubiera Reaccionado seguramente Como reacciona María En la mayoría de las situaciones Era re interesante Que el personaje de ella Era muy imprevisible Y que hablando Yo sentía que podía hacer Cualquier cosa En cualquier momento Porque es una persona Que está en una montaña rusa Que es muy difícil De imaginar En ese estado Que harías Que te pasa Entonces Muchas cosas eran No sabían los demás Que iba a hacer ella Y yo les decía Porque en cualquier momento Apoyate en la pared Y dormí Si querés No sé Podría hacer cualquier cosa Qué bueno Chicos Muchas gracias Qué bueno Chicos Muchas gracias Mucho gusto Por favor Gracias Encantado Gracias Gracias.